al libro de Apocalipsis Gloria a Dios no vamos a entrar de lleno simplemente vamos a dar unos largos históricos para que los hermanos vayan entendiendo muchas veces pues el libro de Apocalipsis es un libro que muchos no quieren leer nos aferramos a los salmos nos aferramos a un nuevo testamento muy bien, eso está bien pero como que nos alejamos del libro de Apocalipsis a pesar de que hay una bienaventuranza para los que leen y oyen la palabra traída al corazón, a la boca de Juan y queremos pues en esta noche tocar algunos puntos históricos hacer una presentación una introducción con relación a lo que es el libro de Apocalipsis y la importancia que tiene para la iglesia en este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy todos y cada uno de nosotros a diario nos encontramos a diario con las tensiones mundiales las tensiones en la carretera las noticias que constantemente van invadiendo nuestros hogares, nuestras vidas y todo de alguna forma u otra estamos entendiendo que el mundo está convulsionado las tensiones mundiales las guerras entre nación y nación y aunque históricamente nosotros sabemos que esta cosa siempre ha existido siempre ha existido pero bíblicamente lo que estamos viendo es que han ido aumentando porque el crimen siempre ha existido los suicidios siempre han existido las guerras siempre han existido las tensiones entre nación y nación siempre han existido desde el principio pero desde la perspectiva profética lo que si se nos enseña que en los últimos tiempos esto aumentaría aumentaría y yo creo que todos tenemos que reconocer de alguna forma u otra que si hay un aumento todo lo que estamos viendo ha ido en aumento gracias Señor y y es por eso que pues el mundo vive vive bajo una tensión bajo una bajo un miedo muchos tienen miedo en viajar en salir y constantemente nos estamos enfrentando con esto con estas situaciones así que hay muchas cosas que hoy nosotros estamos experimentando terrorismo que va aumentando las guerras y rumores de guerra que aumentan la maldad que va aumentando la inmoralidad que va aumentando el hambre la enfermedad los crímen la violencia todas estas cosas que nos rodean van en aumento y parece no tener control por más que prometen controlar no han logrado ni lo lograrán porque esto es parte de lo que es la profecía y más que adición a todo lo que hemos mencionado también está la los fenómenos atmosféricos que estamos viendo que estos fenómenos atmosféricos han ido en aumento y han afectado el mundo entero hoy tenemos Houston, Texas que está sufriendo la pérdida de hogares de familias de seres queridos debido a la lluvia constante que ha caído sobre este lugar sobre la nación terremotos maremotos y todo lo que hemos mencionado ha ido en aumento en aumento y parece estar fuera de control todo simplemente nos indica que Cristo viene pronto así que es el mensaje que en este tiempo no se ha ido como que se ha ido la iglesia se ha ido alejando de este mensaje y nos hemos olvidado de estos principios establecidos como nuestro antepasado de que vivieron vivieron que se afanaron trabajaron pernicaron entendiendo que quedaba poco tiempo sin embargo Cristo nos habló de una señal de cumplirse Cristo nos dio unas instrucciones y todo lo que Cristo habló en Mateo capítulo 24 que no lo vamos a tocar todavía más adelante vamos a estar recetando estos textos bíblicos y relacionándolo con lo que hoy estamos viendo pero Cristo lo advirtió Cristo lo advirtió Cristo lo habló que estas cosas iban a suceder iban a aumentar lo que pasa que nosotros la iglesia cuando yo digo nosotros la iglesia estoy hablando en general es que nosotros nos hemos aferrado tanto a las cosas terrenales a lo que tenemos a lo que poseemos que nos hemos olvidado de valorizar las palabras del Señor y estos fenómenos atmosféricos están desmantelando precisamente esa confianza que la gente ha querido abrazar en el sistema que nosotros vivimos no es fácil perder una casa en medio de una hipoteca no es fácil perder un carro ver su carro flotando a la distancia no es fácil perder un ser querido sobre todas las cosas quedar expuesto en la calle así que todas estas cosas que van sucediendo van trastocando de una forma a otra el ser humano y los va haciendo sensibles a una realidad de que las cosas no están como antes esa es la realidad independientemente usted crea o no crea que Cristo viene las cosas no están como antes Dios bendiga a los hermanos así que yo quiero tocar algunos leer capítulo 1 de Apocalipsis porque de esta forma vamos a hacer la introducción de la perspectiva histórica un poco a mi fondo en Apocalipsis capítulo 1 verso 1 y 2 estos dos versos pues ahí nos vamos a quedar para poder entonces traer a ustedes una enseñanza con relación a lo que Juan sintió de parte del Señor algunos por equivocación presentan a Juan como el que recibió la revelación y la Biblia no enseña eso Cristo comparte con Juan la revelación y el trabajo la labor de Juan era escuchar y escribir ¿amén? escuchar y escribir y eso es importante porque no podemos sacar a Cristo o imaginar a Cristo o independizar a Cristo de esta revelación porque Él fue el que le impartió compartió con Juan esta revelación la Biblia dice la revelación fíjense bien como dice verso 1 la revelación de quien de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto vamos a tres bienaventurado el que lee que dice bienaventurado el que lee el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca así que Juan recibió esta hermosa revelación y su experiencia fue única cuando nosotros y yo quiero anticipar esto que lo voy a estar repitiendo constantemente mientras estemos hablando de Apocalipsis y quizás no vayamos capítulo por capítulo pero nos vamos a ir deteniendo en algunos eventos que son interesantes porque vamos a estar de alguna forma entrelazados vamos a entrelazarlos con eventos que vemos que se están cumpliendo para que haya un entendimiento claro que si si nos vamos al trasfondo por completo sé que algunos de ustedes se me va a perder por mucha historia y por mucho trasfondo que es lo correcto pero yo sé que ustedes me van a entender y van a recibir una de las cosas que hemos enseñado y queremos seguir enseñando en esta congregación en esta comunidad que es importante que nosotros nos cuidemos de cuando vayamos a interpretar una porción bíblica una historia bíblica un evento bíblico es muy peligroso cuando nosotros comenzamos a especular las especulaciones bíblicamente son peligrosas o sea cuando vamos a especular en la interpretación bíblica es peligrosa la biblia es su mejor intérprete la biblia se interpreta ella misma usted tiene que escurriñar la escritura revisar la escritura luego ver porque se escribió la cultura que existía en ese tiempo el hecho histórico el trasfondo histórico para luego llevar a unas conclusiones en muchas de las ocasiones donde Dios trae una enseñanza por medio de su palabra hay ocasiones que no le corresponde a usted ni a mi llegar a unas conclusiones en muchas ocasiones simplemente esperar y decir bueno Dios sabe todas las cosas hay ocasiones que es así por eso es muy peligroso cuando comenzamos a decir o a declarar o querer probar cosas que no están dentro del marco bíblico porque cuando usted trata de probar las cosas que no están aquí comienza a tropezar con la verdad ¿ven? entonces con eso dicho lo que yo quiero decirle es que uno de los errores que en el pasado y todavía en el presente se ha cometido en la iglesia es que repetimos las cosas que oímos sin verificar el trasfondo bíblico usted me entiende ¿no? o sea yo no puedo repetir lo que yo escuche aprendí algo y vengo a dispararlo aquí yo no tengo que estudiar lo tengo que filtrar a través de esta palabra y si no tengo un claro entendimiento mi deber no es compartirlo hasta tanto yo estoy seguro que es una verdad y que no es una especulación ¿por qué le digo esto? porque hay muchos teólogos una de las razones porque a mí me gusta estudiar la Biblia utilizando compendios es por eso porque en los compendios se reúne un grupo de teólogos y comienzan a dar sus opiniones y al final de la explicación ellos dan un resumen de todas las opiniones y hay ocasiones que entre todos dicen bueno simplemente nosotros pensamos que esta es la interpretación debido a qué debido al hecho histórico el trasfondo histórico la cultura porque se dijo cuando se dijo quien lo dijo esa es la forma de estudiar esa es la forma de uno escudriñar la escritura y no es simplemente decir bueno este texto dice así y yo entiendo que es así ahí está el peligro eso confunde la iglesia y se confunde la persona eso es peligroso yo como pastor igual que muchos pastores tenemos que asegurarnos que en nuestra iglesia los hermanos entiendan esto entiendan esto por eso yo a veces soy muy cuidadoso en las personas que van a predicar aquí porque a veces me paran y siguen por allá o sea hay cosas que se dicen que no tienen que hemos que nosotros continuamos repitiendo y hasta viviendo yo lo dije aquí una vez como los políticos de antes porque esto ha cambiado mucho ¿no? lo diría Dios porque antes antes se votaba porque mi papá era popular o PNP y porque tú eres PNP ah porque mis abuelos eran PNP mi papá era PNP mi hermana era PNP y en que consiste la filosofía del partida yo no sé entonces lo siguen repitiendo siguen repitiendo esta generación que hoy se ha levantado tiene una mentalidad diferente entonces ha aprendido por eso ha aprendido votar ha aprendido ver las cosas desde una perspectiva diferente estudian razonan amén ¿se acuerdan de la del sartén y el pescado ¿se acuerdan de eso verdad? pues eso todavía hay gente que vive así no razonan ¿me están entendiendo? ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué si alguien dice bueno vamos a nosotros de hora en adelante el Señor me reveló que hay que andar descalzo en el templo entonces la gente sigue ah pues el Señor habló descalzo porque porque Dios le dijo a Moisés quita la sandalia de tu pie porque el lugar que tú pisas santo es y sacan ese texto fuera de contexto y establecen un pretexto y viven el resto de su vida sin razonar ¿por qué? ¿por qué Dios le dijo eso a Moisés? porque yo lo estoy haciendo Dios nos ha llamado a hacer eso Dios nos ha llamado a escudriñar las escrituras la mejor enseñanza de Dios Cristo amén entonces cuando nosotros hablamos de hombres como Juan y estos hombres que pagaron un precio por predicar el Evangelio por serle fiel a Jesucristo cuando usted comienza a leer ese ese trasfondo esa bueno esa vida que estos hombres dedicaron al Señor eso trastorna nuestro comportamiento bendito nuestra actitud que estos hombres para poder serle fiel al Señor y pagar con su vida en gloria a Dios amén hermano amén en gloria a Dios así que la iglesia tiene mucho que aprender en este tiempo mucho que aprender tenemos mucho que aprender en gloria a Dios porque seguimos machacando sobre la misma cosa sobre los mismos conceptos y no queremos aprender no queremos ir a la escritura nos cerramos gloria a Dios no queremos ver la realidad gloria a Dios de que enseña la Biblia que enseña porque quienes son salvos quienes se salvan gloria a Dios amén si usted cree que usted y yo nos vamos a salvar porque venimos al templo bendito es reino no eso no es suficiente hay un llamado por encima de su asistencia al templo es más yo le voy a decir más si fuéramos a vivir así Cristo lo dijo que el que no le sigue el que no es de su discípulo el que no es con él es contra de quien es contra él entonces Cristo está diciendo que una vez la persona se convierte y lo sigue es un seguidor de él tiene que ser un discípulo tiene que ser un testigo tiene que dar la actitud de hablar de él donde quiera que vaya chan